El inmenso amor Y el mundo lo comprende Que en cada verso voy dejando el alma Yo te quiero y el mundo lo comprende Que en cada verso voy dejando el alma Si te alejas de mí, también me alejo Quizá a la distancia me comprendas Y al sentirte vencida por la vida Volverás a buscar lo que ahora dejas Y al sentirte vencida por la vida Volverás a buscar lo que ahora dejas Ve mariposa volando a las alturas Acaricia con tus alas las estrellas Ten cuidado, no quemes tu blancura Ni empañes el cristal de tu belleza Ten cuidado, no quemes tu blancura Ni empañes el cristal de tu belleza Yo dije con mis versos mis ternuras Más nunca vivirá rencor en ellos No te maldigo mujer porque te adoro Y te perdono mujer porque te quiero No te maldigo mujer porque te adoro Y te perdono mujer porque te quiero Adiós amor, que el cielo te proteja Iluminando tu vida paso a paso Te has de marchar y al ver como te alejas Me hundiré entre las sombras de mi ocaso Te has de marchar y al ver como te alejas Me hundiré entre las sombras de mi ocaso No te maldigo mujer porque te alejas Te has de marchar y al ver como te alejas Me hundiré entre las sombras de mi ocasi Me hundiré entre las sombras de mi ocasi Gracias.